Prueba nueva, la que va a comenzar en este preciso instante en formato de duelo, Len. Formato de duelo, prueba la ruta del duelo. Los dos primeros participantes serán Charlie y Federico, los capitanes de cada equipo. Deberán ir pasando estas escaleras, entrelazándose entre cada una de las rejas. Serpenteando, como dice el insular. Comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, ¡vamos! Va rápidamente Federico Coglom. ¡Uy, uy! Casi se cae Fede. Y ahí van, comienzan los muchachos, a toda velocidad. Te quiero decir que en el entrenamiento de la tarde el más rápido fue Federico. Vamos a ver si Charlie dice que ahora revancha en este duelo. El primero que toque la campana será el punto para el equipo del juegador. Llegamos 20 segundos, podría ser Charlie, podría ser Fede. Charlie Wigle enrostra la victoria a Federico Kopp. Y entrega la primera campanada para el equipo rojo, el actual campeón. Se la devolvió de ayer. Ayer Federico le enrostró y hoy día Charlie Wigle hace lo mismo. Fede, Fede. Ahora di mi campeón de papel. Ahora. ¡Oh! Así están los ánimos en esta competencia. Vamos con el próximo duelo que está a cargo de Jocelyn y Lucía Covarrubias. Comenzamos al 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! Ahí estamos avanzando. Tenemos un minuto de competencia entre Jocelyn y Lucía. Las dos con muchos problemas, tratando de ser perdidas lo más rápido posible. Este duelo, la ruta del duelo. Un minuto con nueve en este duelo increíble. Uno para los rojos, cero para los amarillos. No pueden tocar el piso. Es la única normativa estricta de esta competencia. No pueden tocar el piso, muchachos. Un minuto con 25. Prueba totalmente extrema, señoras y señores. Y hay campanada para el Imelina. Lucía Covarrubias nuevamente queda al debe con el equipo amarillo. Esto le podría traer problemas a Lucía en cualquier momento. El equipo ya comienza a desconfiar de su participación. Vamos con los próximos. Este duelo sí que es bueno. Este viene bueno. María Gil. Y por supuesto, Jay-Z. Esta competencia, atención, define el día de hoy, día martes. Y comenzamos a la cuenta de... 3, 2, 1, ¡vamos! Comienzan los muchachos. ¡No! Cabe Matías fuerte, se golpea. Ninguno quiere enfrentar la nominación que entregarán los mismos capitanes al final de esta competencia. Quiero recordarte que el día de hoy será el capitán que elija del equipo perdedor. ¿Cuál es el nominado? Uy, uy, uy. Esto es cancha tiro y lado, como se dice. Jay-Z en una victoria inapelable en este duelo en contra de Matías Gil. Muy bien, Jay-Z. Otro punto más para el equipo amarillo. Les reiteramos que hoy día son los capitanes los que nominan al final de la competencia. Alguien de su mismo equipo. Por supuesto, del equipo que pierda. Va a estar crudísimo esa elección. Así es, señores. Vamos con los próximos que están. El duelo a cargo de... Katy Contreras y atención, Jacqueline Gaete. Buen duelo el que tenemos acá. Comenzamos, Alen. En tres, dos, uno. Vamos. Rápidamente, dos mujeres que se quieren ver las caras. Una mujer que estuvo muy bien en el entrenamiento fue Katy Contreras. Vamos a ver cómo lo hace. No puede tocar el piso en la condición. Katy Contreras, muy bien, muy rápida. Jacqueline Gaete se está quedando atrás. Podríamos decir que Katy Contreras encontró su prueba. La máster en todas. Esta es la campana para el equipo rojo. Muy bien, Katy Contreras. Pon el tres a uno parcial. Seguimos nosotros con el próximo duelo. Comenzamos con... Claudio Valdivia versus José Ignacio Valenzuela, el tótem. Ay, ay, ay. Tres, dos, uno. Vamos. Y ahí van a toda velocidad los muchachos. Acá le puede jugar el contra. José Ignacio, el tamaño, un metro y noventa y siete. Un metro y noventa y siete, en caso, ochenta y siete kilos. Vamos a ver esta masa de músculo. Cómo le gana a un lento Claudio Valdivia. Algo lento Claudio Valdivia. Esto lo podría aprovechar el tótem. Un metro y noventa y siete, moviéndose en la reducida escalera. Empatados. Van igualitos. Cuatro minutos de competencia. Vamos a ver qué pasa. Y el punto. Para el equipo rojo. Un segundo de diferencia. Se para el punto que entrega Claudio al de José Ignacio Valenzuela, el tótem. Vamos con otro duelo más. Vamos con otro duelo. Esto será entre Muriel y la sindicada como la más mala de calle siete. Sandra Bustamante por Ronedas. Es tiempo de tapar bocas, entonces, a la cuenta de tres, dos, uno, ¡vamos! Ingresan Sandra y Muriel. Muriel podría aprovechar el tamaño en esta prueba. Vamos a ver qué pasa. La rapidez, el entrenamiento, el venir a esforzarse. Porque estos chicos quieren pasar, tienen sueños y quieren ganar. Reiteramos que el equipo que pierda tendrá una nominación llena de sangre porque será el mismo capitán que tenga que nominar a uno de los suyos. Muriel muy rápida. Muriel a punto de terminar la prueba de ganar el duelo. Así parece y será otro punto para el equipo rojo. Con todo relajo, Muriel entrega la campanada. Aplaude ahí a la cámara sin mayores problemas. Te quiero decir que en este momento la Blackberry totalmente revolucionada. Las redes sociales o el Twitter con lo que pasa en esta competencia que viene ahora con el duelo de Alain. De Felipe Camus y Rogelio. Felipe Camus y Rogelio, viene bueno esto. Mira que tú ves, qué bonito. Eso es la competencia de calle siete. Se quieren los compañeros, pero esto parte en tres, dos, uno, ¡vamos! Ahí parte Felipe Camus versus Rogelio. Rogelio que puede ser una sorpresa. Internacional esta competencia, pero recordamos que en el equipo rojo está el campeón de calle siete en una temporada increíble. Rogelio su apura. Rogelio trata de avanzar para darle el primer punto. El segundo punto del equipo amarillo. Chico Camus está a punto de terminar. Felipe Camus. Campanada para el rojo. Infalible el equipo rojo el día de hoy. Podrán revertir la diferencia los del amarillo. Está difícil, pero no imposible el ensulado. Está muy complicado para el equipo amarillo, pero es el turno de los rojos. Fernanda Gallardo y los del amarillos. Fernanda Acevedo que estuvo en la polémica el ensulado con la última prueba. Las dos que tuvieron problemas en el agua. Vamos a ver si hay estrategia en el equipo rojo o estrategia en el equipo amarillo. Comenzamos al 3, 2, 1, vamos. Salen rápidamente Fernanda Acevedo y Fernanda Gallardo. Tocallas, pero en esta competencia quieren diferenciarse claramente. Hasta el momento Fernanda Acevedo tomando la delantera. Fernanda Gallardo poniendo toda la garra, todo el esfuerzo que se merece en calle siete. Señoras y señores, seis los rojos, uno los amarillos. Vamos a ver si los amarillos consiguen un punto más. Y ojo, Fernanda se cae en el último momento. Deben volver a comenzar. Las dos caen. Ay, ay, ay. Y Fernanda está perdiendo el tiempo, pero con infantilismos arrojó el casco. No puede competir si no está con el casco puesto. Puros errores de lógica. Elementos de seguridad. Vamos a ver si Fernanda no comete error. Porque Fernanda Acevedo está con todo tratando de buscar a Fernanda Gallardo. Cae de nuevo Fernanda Acevedo. ¿Qué pasará con esta chica? Muy molesta Fernanda que al parecer bota la competencia y deja correr sola a Fernanda Gallardo en el otro carril, en el carril del equipo rojo. Se molesta con esto JC que de inmediato va a conversar con Fernanda. Le quiero decir que si hoy día tenemos la cinturía que tenemos mañana no se puede cambiar de canal. Porque vamos a tener un toco calentito. Qué competencia la que estamos viviendo. Los amarillos con muchos errores infantiles en este momento. Errores de no leer bien la normativa. De esta competencia. 7 a 1. Veamos qué es lo que puede hacer Federico Koch versus Charly. Al 3. 2. 1. Vamos. Un duelo que Charly ganó. Un duelo que Charly le reenstruo a Federico Koch. Vamos a ver si Federico sale con todo Charly un poco más cansado. 7 a 1 a 1 la cuenta hasta el final. Los amarillos tratan de remontar en esta novena temporada de calle 7. Se apoya con las canillas Federico Koch. Una técnica distinta a la que está ocupando el capitán de la esquina amarillo. Mira lo que va a hacer Federico. Mira, 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 mira. ¡Ay! ¡Ven, mira el casco! Le tira el casco a Charly Vic. Una rivalidad que al parecer ya se asentó. Se están diciendo de todos los muchachos. Federico le enrostra el triunfo. A Charly Vic que agarra su casco. Charly Vic. Y lo lanza al agua. Yo ya le dije, el topo de mañana va a estar increíble. Y me recuerda las temporadas anteriores. Ese compromiso por la camiseta. Vamos a comenzar con el próximo duelo. 3, 2, 1. ¡Vamos! Señoras y señores, Lucina Cobra Rubia con Jocelyn Medina rápidamente tomando en este duelo la ruta del duelo. Lucía Cobra Rubia podría ser criticada por su equipo si no logra un buen desempeño. Ahora le ha fallado durante la tarde. Y no es momento de fallar, Alen. No es momento de fallar. Los rojos tienen una ventaja bastante holgada. Pero vamos a ver qué hacen los amarillos. Jocelyn a punto de terminar. Va a tocar la campana. Y será el punto, el número 8 para el equipo. Y el triunfo es del equipo rojo que se queda con el día martes. Inapelablemente. La nominación de los martes es bastante particular. Quiero que venga el equipo amarillo acá, por favor. El equipo amarillo bastante molesto, bastante enfadado. Y los rojos, como siempre, celebrando su poderío rojo. Y a Felipe. Así es. El equipo amarillo. Quiero que se formen acá, muchachos. El equipo amarillo. Les pido rapidez, muchachos, en virtud del tiempo. Equipo amarillo. Federico Koch, usted es el capitán del equipo. Por favor, póngase aquí a mi lado. Los días martes, la nominación consiste en que el capitán deberá nominar a uno de los suyos. Esto puede ser una estrategia, puede ser temas personales, puede ser en base al rendimiento del día de hoy. Antes de ir con la nominación, Federico, ¿qué cree que le está pasando a tu equipo? El rendimiento claramente no ha sido bueno. Nada. Principalmente somos un equipo nuevo que se está recién conformando con muchos rostros que nunca antes habían estado en Calle 7. Y instarlos a que nos pongamos las pilas, nos pongamos a entrenar para empezar a tapar bocas. En el toco que estuvimos revisándose unos minutos atrás, se te acusó de soberbio. ¿Es cierto eso? ¿Llegaste con otra actitud esta novena temporada? No, para nada. Lo disfruto, me río, lo paso bien. Esta es conferencia y que se empiecen a acostumbrar. Perfecto. Federico Koch. Está Junior. Está Rogelio. Está Lucía. Está Dominique. JC. Sandra. Jacqueline. Fernanda. O el Totem. Quiero que me des las razones primero de por qué vas a nominar a esta persona y luego el nombre. Solamente las razones primero. Federico. No hay razones. Creo que es un segundo día de competencia. Duele mucho esta votación, pero creo que estuvo muy floja hoy. Ella lo dijo. Y es netamente porque creo que hay que respetar que sea... Quiero interrumpirte ahí. O sea, ya nos dan la vista de que es una mujer. Es una mujer la que está nominada al interior. Los hombres se pueden relajar en esta primera instancia. Puede ser Lucía, puede ser Dominique, Sandra, Jacqueline o Fernanda. Una de estas cinco chicas del equipo amarillo es quien queda nominada para el viernes. En una nominación dura que va a pasar todos los días martes. Será el capitán quien nomine a alguien de su equipo. Ya está nominada Dominique. Por eso ocupa en este momento la polera negra de nominada. Federico. En esta. Tu primera difícil decisión como capitán. La persona que queda nominada es... Lucía Covarrubias. Lucía Covarrubias se transforma en la segunda nominada de la semana por su propio capitán. Queda en esta posición. El jueves podría irse eliminada de esta competencia. Jueves eliminación especial. Señores, en esta competencia de novena temporada que viene con todo Alensulat. Se viene con todo, pero ya nos despedimos. Muchas gracias a toda la sintonía por estar con nosotros en esta novena temporada Calle 7 de Elite. Nos vemos. Nos vemos mañana a las 18 horas. Chau, chau. Gracias. Adiós.